¿Quién es ese que anda ahí? ¿Quién es ese que anda ahí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor La patita de canasta y con reboso de bolita Va al mercado a comprar todas las cosas del mandado Se va meneando al caminar Como los barcos en alta mar La patita va corriendo y buscando en su bolsita Sentapitos para darles de comer a sus patitos Porque ella sabe que al retornar Toditos ellos preguntarán ¿Qué me trajiste, mamacacuá? ¿Qué me trajiste, guaracuá? ¿Qué me trajiste, guaracuá? ¿Qué me trajiste, guaracuá? ¿Qué me trajiste, guaracuá? Para las cosas lo que podría venir La patita, como tú, de canasta y con reboso de bolita, como tú, se ha enojado, como tú, por lo caro que está todo en el mercado. Como no tiene para comprar, se pasa el día en regateo. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos, y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso, que no da nada para comer, y la patita, pues que va a hacer. Cuando le pidan, contestará. ¡Coman mosquitos! ¿Quién es ese que anda ahí? Es Cricri, es Cricri ¿Y quién es ese? La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó envidiando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Un pescado con bombín se le acercó y quitándose la bomba la saludó. Pero válgame señor, pues que no vea que así negra esta arbolita, negrita cucurumbe. La negrita cucurumbe a la playa se acercó Un pescado con bombín se le acercó y moviendo la colita le preguntó Pero válgame mujer, pues que no vea qué bonita es tu carita, negrita cucurumbe. Un pescado con bombín se le acercó Un pescado con bombín se le acercó Un pescado con bombín se le acercó Escondida por los rincones Temerosa que alguien la vea Platicaba con los ratones La pobre única fea Un bracito ya se le rompió Su carita está llena de oír Y al sentirse olvidada Y al sentirse olvidada La pobre única que está de los rincones De la pobre única que está con la pobre Y al sentirse olvidada Y al sentirse olvidada Ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, ¿por qué te olvidaron en este rincón? Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recorredor, te quieren el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero, te quiero feliz. Feliz. ¡Gracias! Uniquita le dijo el rato, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, ¿por qué te olvidaron en este rincón? Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recorredor, te quieren el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz. ¡Gracias!